Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue a cada uno El sol me despertó más temprano, las cosas luego de otro color La gente de mi calle juega, cantándole vida esta canción Hoy nace un nuevo día, hoy me siento mucho mejor Siento más alegre en mi corazón Porque tú, que siempre estás en mis pensamientos, eres la alegría de mi amor Tú, que estás conmigo noche y día, tú, que eres mi inspiración Tú, 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 con espalza leña mi corazón Tú, que hasta mi nombre se me olvida Tú, mejor de lo mejor Tú, 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 renaces un nuevo día en mi corazón La luna me sonríe en la noche, cuando solo sueño contigo Siempre lleno de alegría, cuando te despiertas conmigo Hoy nace un nuevo día, hoy me siento mucho, mucho mejor Siento más alegría en mi corazón Porque tú, que siempre estás en mis pensamientos, eres la alegría de mi amor Tú, que estás conmigo noche y día, tú, que eres mi inspiración Tú, 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 me pones más alegría a mi corazón Oye tú, tú, que hasta mi nombre se me olvida Tú, mejor de lo mejor Tú, 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 renaces un nuevo día en mi corazón Tú, 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 yo es mi corazón Tú, 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 tú ya es mi devoción Si tú supieras lo que me hace sentir cuando te veo caminar, cuando te veo por ahí Déjate, digo lo que yo estoy pensando Déjate, digo lo que yo estoy sintiendo Déjame negra lo que yo estoy sintiendo Esta tarde de domingo bailando aquí Sí, 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 sí No sé Tú, que estás conmigo todos los días Tú, tú, eres mi inspiración Tú, 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 le pones más alegría, más alegría, más alegría a mi corazón Tú, tú, que hasta mi nombre ya se me olvida Tú, mejor, mejor, mejor de lo mejor Renaces un nuevo día en mi corazón, en mi corazón Sobra el ritmo directamente desde Chile, el papá para toda la banda Es un hijo de solo tripe en combinación con el Pancho Rojo Gracias